Bienvenidos a Clínica Veterinaria Azul. Mi nombre es Luz Marina Vidal y el día de hoy les voy a dar algunos tips para los primeros cuidados de los cachorros. Espero que les guste. Almenida se debe dosificar contra parásitos redondos y planos. Esta dosificación puede ser oral o inyectable. Aparte, se le tiene que colocar la vacuna de distemper parvovirus. Y entre vacuna y vacuna de refuerzo debe haber como mínimo tres semanas de separación. El total debe recibir la primera dosis de distemper parvovirus al mes de edad, después la quíntuple, tres semanas después, después una sextuple, después una vacuna de tos de perrera y después una vacuna completa. Luego, cada seis meses, no deben olvidar que, como hay epidemia, se debe colocar la vacuna de leptospira y tos de la perrera. La vacuna de rabia es anual. Y el antiparasitario contra parásitos redondos y planos debe ser colocado cada dos meses o tres meses como máximo. Aparte, es importante controlar los parásitos externos. Ya mírse pulgas y garrapatas. Pulgas porque las pulgas son hospederos intermediarios de las tenias. Y las garrapatas ahora juegan un papel muy importante en el medio ambiente y en las enfermedades de los perros. ¿Por qué? Porque son portadoras de erlichia. Y es una enfermedad que, en muchos casos, puede llevar a la muerte de tu mascota y no hay vacunas para la erlichia. Lo único es controlar la presencia de garrapatas y usar un buen garrapaticida. No llevarlo a pasear a la calle, a los parques o a sitios donde hay colusión de otros perros. ¿Por qué? Porque podrían contraer un parvovirus, un distemper, una leptospira, una hepatitis, en fin. Por eso es mejor no exponerlos y no bañarlos para tampoco vacionar enfriamientos bruscos. Y eso podría llevarle a un cuadro respiratorio. Y si por ahí ese vírgula distemper se va a instalar con facilidad. Y también la tos de perrera que es muy frecuente cuando nosotros llevamos o dejamos en alojamiento a nuestros perros en las diferentes pensiones para perros. Por más buenas que sean, si no están con vacunas, pueden enfermarse. Por eso es que en las pensiones de perros solicitan el certificado de vacunas que esté completo. Si las vacunas están completas, no va a haber ningún problema. No es por capricho, sino simplemente por proteger a tu mascota. Sí, a veces le crean un poco de malestar, incluso una subida de temperatura. Hay algunos que hacen alergia a las vacunas. Pero siempre, por ejemplo en nuestro caso, en la clínica veterinaria Surco, siempre usamos junto con la vacuna un antihistamínico de precaución para no tener problemas de alergia por las vacunas o un shock anafiláctico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!